La idea es acompañar por ahí un poco también a la recolección, en este caso, de frutas que existen en las viviendas que muchas veces se echan a perder y quedan en el suelo o quedan desperdiciadas de alguna forma. La idea era acompañar un poco con la gente de Radio Hippie, de hecho armar una especie de escuadrilla como para salir a recolectar algunas naranjas, algunas mandarinas, que son las frutas de estación que se encuentran hoy en algunos árboles, en los patios de algunas viviendas, algunos limones, etc. Algunos pomelos también, pero la idea era juntar todo aquello que se estaba cayendo y traerlo a la esquina de la radio para que de alguna forma la gente lo pueda consumir. Nosotros nos habíamos parado por ahí un poco en que no se trata mucho de la necesidad que exista, que si bien la hay y es una realidad importantísima a tener en cuenta, sino que se trata también de compartir, de que hay un montón de cosas que nos sobran muchas veces y que no nos damos cuenta, de que se puede ayudar con cosas muy simples, de que además se puede sacar provecho, digamos, de una situación que quizás está sucediendo en muchos domicilios particulares, de gente grande, de gente que no le interesa el árbol que tiene en el patio, de gente que, vuelvo a repetir, se le pudre la fruta en el patio. Nosotros desde Radio Hippie la vamos a buscar. La hemos dejado en algunos lugares de aquí como donación y las hemos puesto en la esquina de la radio, pero de muchos cajones que han venido ya intercambiándose porque hay vecinos que nos traían el cajón de naranja y se llevaban uno de mandarina, hay gente que venía con su bolsita de pomelo, hay gente que venía con su bolsita de limón, algunos para divertirse porque querían hacer algún licor de mandarina, otros para consumirlo por la necesidad, otros por la vitamina, otros porque era gratis, además es un fruto de la planta y hay una cuestión con la radio que justamente formaliza todo esto con esta vinculación con la naturaleza. Lunes, martes y miércoles vamos a volver a recolectar. Aquellos que tengan algún número, quieran llamarnos por teléfono, tienen un número de teléfono a disposición que es el 529999 de la radio, se ponen en contacto y nosotros vamos al domicilio con gente de Radio Hippie, respetando los protocolos, al aire libre, tratamos de no ingresar, siempre le pedimos a la gente que si la quieren recolectar también está bueno para cuidarnos, pero bueno, tenemos la escalera, los elementos, etc. Queremos colaborar entre todos, vamos a sostener esta campaña la próxima semana con mandarinas, con naranjas, con pomelos y con limón, que además es vitamina y es una vitamina muy necesaria para el invierno y bueno, todos aquellos que quieran de alguna manera prenderse lo podrán hacer. Comenzaremos también a partir del miércoles con la campaña del frío, que es una campaña que por ahí también se vio en las redes sociales, pero empezaremos a abrigar los árboles con camperas que sobran para que la gente también que necesite por ahí una campera y demás, que uno tiene en la casa cuatro o cinco camperas en un ropero y que anden, digamos, que estén buenas las camperas, no descarte, que ande el cierre, digamos, pero empezar a abrigar los árboles es una de las cosas que vamos a hacer a partir de la próxima semana también en Radio Hippie. Comenzamos, terminamos la campaña de Metele Fruta y arrancamos con la campaña del frío aquí en la Radio del Rock. En Sarmiento y San Espeña, nosotros nos encontramos en esta esquina donde está visiblemente la radio, se pueden acercar a partir de las 4 de la tarde hasta las 20 horas, que es el horario permitido que tenemos de circulación, se pueden acercar a traer toda la mercadería, en este caso de frutas, o bien las camperas, o bien avisarnos a dónde podemos ir a buscarla. Todos los días, de lunes a viernes, estamos aquí en Radio Hippie.